Llegó Diciembre Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí Tengo que tratar de olvidarte Hay que estar de mi destino No vayas a pensar que siento pena Tocas este brillo aquí en mis ojos Solo dos gotitas te desgarcha Y no tardas a ver que ya te marchas ¡Claura y Daniel! ¡Ahí no lo tienen! DJ Okendo Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Hay que estar de mi destino No vayas a pensar que siento pena Tocas este brillo aquí en mis ojos Solo dos gotitas te desgarcha Y no tardas a ver que ya te marchas DJ Okendo DJ Okendo Estoy yo que deliro por tenerte Estoy yo que me muero por besarte Estoy yo que me muero por besarte Y tiemblo tanto tanto de la fiebre Que mi corazoncito estalla y late Tú tienes los poderes Tú tienes los poderes y la magia Y yo vivo embrujado por tu encanto Has cautivado mi amor y mi alma Si muero de la fiebre es por burlado Fuego que quema mi piel y mi ser Y yo me rindo en tu cuerpo mujer Eres mi luz, mi desvelo y mi fe Deseo que sea para mí tu querer Fiebre, 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 fiebre Fiebre, fiebre, que me quema Fiebre, 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 fiebre Fiebre, fiebre, que me condena DJ Okendo Ese corazón ya no quiere llanto Porque por tu amor has sufrido tanto Ese corazón ya no quiere penas Lo mató tu amor, hay que condenar Si quieres marcharte lo puedes hacer Te quedas o marchas lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer Te quedas o marchas lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer Te quedas o marchas lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer Te quedas o marchas lo mismo me da Música Música DJ Okendo Contacto 317-879-2472